¡Échale su lamo! Una güerita, impresionante, que forma de tan larga rumba, mi juventud, apasionada, apasionada en forma de rumba, un cuerpo lindo y encantador, un caminado tan misterioso, como una boca bien dibujada, con sus labios rojos, un sutil perfume, perfume tropical, es una género sensual que me enloquece. Aquí en la pérgola, es en la playa, es en la playa. Eres una morena, impresionante, que forma de tan larga rumba, mi juventud, apasionada, apasionada en forma de rumba, un cuerpo lindo y encantador, un caminado tan misterioso, como una boca bien dibujada, con sus labios rojos, un sutil perfume tropical, es una género sensual que me enloquece. Aquí en la pérgola, es en la playa, es en la playa. Aquí en la playa, es en la playa. ¡Rígola! ¡Rígola! ¡Ja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!